... Hola buscadores de luz... ...con este vídeo vamos a inaugurar la nueva sección que ya os dije... ...sobre fotos comentadas... ...quiero agradecer a las tres personas que han mandado fotos... ...su valentía... ...hago esta sección porque creo que la mejor forma de aprender... ...a mejorar tus fotos es si alguien te las comenta... ...además la última foto que voy a comentar es una mía... ...que es otra forma de aprender a mejorar las fotos siendo crítico... ...o autocrítico con tus fotos... ...y buscando siempre qué parte se puede mejorar... ...espero que os guste... ...esta primera fotografía... ...nos la propone la bióloga... ...Laura Raya... ...es una fotografía minimalista... ...en la que los ojos están perfectamente enfocados... ...que es el principal centro de interés de cualquier animal... ...pero el gorgojo... ...tiene una nariz, llamémosle así, muy larga... ...con lo que queda en un primer plano desenfocado... ...lo ideal, desde mi punto de vista... ...es que se hubiera hecho la foto lateral... ...la imagen... ...tiene un... ...engamado perfecto... ...de colores... ...que resaltan al sujeto principal... ...un buen desenfoque... ...y en el procesado yo personalmente... ...toda esa línea que estáis viendo ahora... ...yo la habría desenfocado en Lightroom... ...para que la foto resaltara aún más al sujeto principal... ...esta segunda imagen también es de Laura Raya... ...como sujeto principal tenemos una mantis enana europea... ...si veis el fondo está perfectamente desenfocado... ...lo que hace resaltar muy bien al sujeto principal... ...ha medido muy bien la luz... ...porque el blanco no está quemado... ...y en la zona de fondo... ...tenemos algunos verdes oscuros... ...aunque parezca que está centrada... ...si medimos de las patas delanteras... ...y la parte trasera... ...no es así... ...porque siempre hay que medir desde el ojo... ...con lo que está desplazada a la izquierda... ...en esta imagen nos encontramos... ...que los ojos no están perfectamente en foco... ...ya que el foco se ha quedado por delante en las patas... ...esto es el área de mejora de esta imagen... ...porque la propuesta de esta imagen la verdad es que es preciosa... ...César Gil nos trae un contraluz... ...y la verdad es que me ha encantado... ...el toque del insecto en el pico del sujeto principal... ...creo que es súper atractivo... ...esta fotografía yo personalmente me la trabajaría bastante... ...en procesado... ...lo primero que haría sería recortar la imagen... ...tanto por la derecha como por abajo... ...para descentrar al sujeto principal... ...mantendría el formato de la imagen... ...y luego hay demasiados elementos que le quitan protagonismo... ...porque el pájaro no es muy grande... ...si lo veis es pequeño... ...se le ve perfectamente la cola... ...que es otro gran detalle... ...así que lo que haría sería clonar... ...esas ramas que se ven que estoy señalando ahora... ...esas hojas... ...las clonaría... ...y... ...las que hay a la izquierda que no molestan tanto... ...o bien las clonaría... ...o bien las oscurecería para que aparecieran en negro... ...y no en ese pequeño verde... ...la fotografía es magnífica... Unai de 17 años nos propone esta toma... ...en la fotografía de paisajes siempre hay que tener... ...un elemento central... ...y en este caso es el río... ...que nos conduce hasta el fondo de la imagen... ...dándonos profundidad de campo... ...enmarca perfectamente las nubes... ...el verde de la izquierda y la montaña de la derecha... ...al río... ...lo que es una foto enmarcada perfectamente... ...buen control de la luz en esos claros oscuros... ...y la única área de mejora a mi punto de vista... ...es la curva del río de la derecha... ...la primera de la derecha... ...que está cortada... ...y yo no lo habría cortado... ...en paisaje es fundamental siempre... ...mirar el marco de la foto... ...y pensar... ...qué meto... ...y qué dejo fuera... ...esta imagen es mía... ...tiene un centro de atención claro... ...que es la araña... ...que está cebando una carraca a otra... ...y además he jugado... ...con las diagonales... ...os las voy a marcar... ...primero... ...el pico inferior izquierdo... ...llega hasta la araña... ...en diagonal... ...el ojo... ...de la carraca de la izquierda... ...lleva hacia la araña... ...el ojo de la carraca a la derecha... ...lleva hacia la araña... ...y la diagonal de arriba de la derecha... ...de la foto... ...lleva hasta la araña... ...con lo que me crea... ...un centro de atención... ...muy potente... ...tengo un desenfoque trasero... ...muy importante... ...está muy lejano... ...el fondo... ...para que resalten bien... ...los elementos principales... ...de la fotografía... ...y como área de mejora... ...ese circulito... ...que os estoy haciendo ahí... ...está fuera de foco... ...tanto la pata... ...de la carraca... ...como el tronco... ...si os ha gustado... ...esta nueva sección... ...dejarme likes... ...o hacerme comentarios abajo... ...para que yo sepa... ...que os gustan... ...este tipo de vídeos... ...y hacer más... ...también si queréis... ...mandarme... ...fotografías vuestras... ...para que las comente... ...os dejo abajo del vídeo... ...el enlace con la... ...con la cuenta de correo electrónico... ...para comentarios de fotografías... ...ya sólo me queda despedirme... ...como siempre... ...hasta el próximo vídeo... ...como siempre... ...o si no sólo me queda despedirme... ...como siempre... ...estás... ...nó más de phil... ...más que no... ...obtá... Gracias por ver el video.